¡Suscríbete al canal! 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 Como color violeta con morado así bien vivo encima Y pues también es uno de los Definitely Dinos de PlayScore Entonces me dio muchísimo gusto Y pues por fin tengo los dinosaurios para mis muñequitos estos Y les digo, me dio mucho gusto encontrarlos Porque no es como que una línea de juguetes que muchos coleccionan O que muchos conozcan Solo los que yo creo que los que jugamos con ellos Sabemos de ellos Y les digo que inclusive a mí se me había olvidado Hasta que no fue que Eric me mandó ese Fue que yo, oh my goodness O sea, me regresó a mi mente todo eso de esta colección Y pues que bueno que pude agregar más a mi colección Y pues tengo mi colección más completa Pero pues sí, estos son los Definitely Dinos de PlayScore Y pues estos son juguetitos de los 80 Espero que les haya gustado este video Espero que hayan aprendido algo De sobre esos juguetes por lo menos Pero bueno, los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Y disculpen si los nombres no los sé en español Porque yo sé que a veces me comentan Que por qué digo algunas cosas en inglés Y es que en realidad Yo hablo muchísimo español Pero yo vivo en Estados Unidos Y en mi casa por la mayoría hablo inglés En el trabajo o inglés Entonces este Sí hay ciertas cosas que no me sé los nombres Completamente en español Así que disculpen eso Pero bueno, los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos